Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie Hoy vamos a poner las cosas claras Hoy vamos a revolver creencias Hoy planteamos un manifiesto A los cuatro vientos Hoy poco nos interesa Lo que habías visto antes Bienvenido a lo evidente Dale guaya Dale guaya Se le ven lo que ha hecho Se le ven Se le ven lo que ha hecho Ahí se le ven Se le ven lo que ha hecho Se le ven Se le ven lo que ha hecho Ahí se le ven Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Tira solo para arriba Como yo me muevo no se mueve nadie No me llame Desde, 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 la número uno, tú crente a usted Me-ga-sor-sor Ok, suéltalo Nos fueron al decir que Venezuela no vacila No te voy a mentir si la vaina está jodida Pero aquí somos guerreros y trabajamos todos los días Y en la mesa nos falta un plato de comida Estamos en alta, aquí también nos tiene sobresalta Salí de rumba y de llegada, no tengo hora exacta Y la santa quieren su regalo, yo soy santo Una bulla a Venezuela y la bandera se levanta Porque estamos en alta Ya tú sabes Esta noche No me llames Represento mi bandera, ocho estrellas, tres colores Venezuela está en tendencia y eso es pute de dolores Aquí somos luchadores de pequeños ganadores Si mi tierra te lo malas no pidas que colabore Escucha aquí, escucha aquí Son siete coronas los que tiene mi país Tenemos Junior Caldera pegó con DVD Puesto pa' multiplicar, dos puestos pa' dividir Tú dices que me conoces, yo no te conozco en ti Nah, que la creo Así no me pagan esta noche, yo rompeo Nah, que la creo Subiendo como espuma y no se acerque el fariseo ¿Por qué? Vamos en alta Ya tú sabes Esta noche No me llames Estamos en alta Ya tú sabes Esta noche No me llames No me llames Que no me llames No me llames Que no voy a contestar Los fines de semana A mí se no tiene señal Ya tú sabes Lo que no puede faltar Coca-Cola con gelito Y una caja de Polar Ram Tan, tan, tan En verdad que me da risa Ver los comentarios de la gente que critica Ja, ja, ja No necesito la visa Puesto en mi país Mi cuenta se monetiza Nah, que la creo Casi no me pagan esta noche, yo rompeo Veo Nah, que la creo Haciendo a los motores que nos vamos de paseo Seo, 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 seo Haciendo a los motores que nos vamos de paseo Seo, 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 seo Casi no me pagan esta noche, yo rompeo ¿Por qué? Como si estamos en nada Represento mi bandera Represento el tricolor Saludos a mis hermanos que están en Estados Unidos Chile, Panamá, Perú, Colombia Saludos a mis panas que están allá en Ecuador Gracias por el apoyo Ya tú sabes Leo Flow B Dai Jonesy Ey, tocó this music Dímelo Wansh Directamente Desde la caja de ritmo Esto es Venezuela En medio Prende la cámara Ponlelo de una vez Que tú estás prena de acá Benbo Benbo Al cargo de DJ Wilker El destructor En dúo con En dúo con Eric Arias Eric Arias The Manager Activen los motores Que aquí no vinimos a hablar Megazor Ahí Megazor Ahí Megazor Así Ella le da cintura 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 Dale 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 Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío Lo despierto si estás dormido dándome a M como Nio Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío Lo despierto si estás dormido dándome a M como Nio Un culo bendecío vende, 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 vende. Ese culo lo botine con leche bendita, diablo que me gusta la maldita, es que qué mala, con borrita experiencias como profita, me dio una piloneo que en mi cuenta la conquista, me dijo que le compre dos paté, tiene un blanco y amarillo y con el Richard Jason Trell, no le gusta en la calentera, lo es botón, le gusta la Hermes que vale laก. Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, uno ratata Colombia en la casa, me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne hasta arepa Venden tío, lo vende tío Me vende mami, tú en juez Me o lo despierto, yo está dormido Dándome a M como yo Un culo vende tío, me dice Mami, tú en juez mío, lo despierto Yo está dormido, dándome a M como yo Panamá se ha vuelto el país más adelantado De toda América Latina, al ser el primer país Que solamente usa corriente Y no usa gas Panamá sin un 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 Un Panamá en el muelle de San Blas, pero yo me quedo en la isla de San Blas. Panamá baila, Panamá fuma, Panamá juguía, la testa y la lipo, truquía. En el party, cuéntalo, paga, los hombres concorridos en ti, las mujeres sin go. Trágalas, traga, trágalas, tengo una vaina que no se va a doblar. Me pongo loco, pago el tucho y me lo gozo, no me dije jode ahí hasta que se ponga baboso. Tengo en la calle a los rápidos y furiosos, los tipos sin polices del tamaño de un perloso. De Dubé para Budap y bajamos en un yate, haciendo el amor lo mío, adentro de Yalate. Que bate, que bate, la tengo de remate, de República Dominicana, el magnate. Yo la dejo, que maneje el Lambo, lo que tira lo cambio, se lo lambo. Donde llegamos, nos pagamos entrada, a mí me gusta a Diola, ya le gusta. Tú eres mi bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gustas mucho, conmigo lo ha matado. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Sabor a chocolate. En la calle ando, ando, ando controlando. Ando, ando, en un motocito calibrando. Ando, las mujeres me las estoy robando. Ando, dime qué es lo que te está pasando en la calle ando. Ando, ando controlando. Ando, en un motocito calibrando. Ando, las mujeres me las estoy robando. Ando, y tú mirando. Y cuando lo pongo en una goma, bum 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 Y si lo acelero me la voy por una loma Ellos me encantaron pero yo le dije toma Miran como si estén en las manos, toma, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen la abuela Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Nene, si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro Te lo muevo, suave o violento Nene, si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro Te lo muevo, suave o violento Quiero fumar Te estigar Te va a desacatar Salimos a matar Sabe que soy una mala, aunque soy pokey Le gusta que soy fina, pero loca como Ducky Ropa Europea tiene un flow a sapro Después de la Dolper y yo le monto como Jockey Sabe que soy una mala, aunque soy pokey Le gusta que soy fina, pero loca como Ducky Ropa Europea tiene un flow a sapro Después de la Dolper y yo le monto como Jockey Yo le dejo loco siempre con mi flow Todo el mundo hace esta poca cuando llego al flow La lena Barcelona que va con den bon Yo no soy ladrana y me robo el sol Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro Te lo muevo, suave o violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro Te lo muevo, suave o violento Yo soy la que mato, coro con los capos Lo quita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos Lo quita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro, te lo muevo, suave o violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro, te lo muevo, suave o violento 빠rrpr 79L Trae botella, quemamo adentro fürs players faa tennengua tennengua tá tennengua 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 Llamua Otro Hoy me voy con una cara Porque yo quiero fuegoñar Hoy no le paramos a nada Trae la boca y vaso Porque me botes del trabajo Porque no me voy a cortar Me fui con una loca involucrado Mañana del trabajo te he botao Porque yo estoy en alto un vaso envenenado Los cuartos que cobro los tengo gastado No le paro a nadie, yo lo cojo pretao El hierro a cuarta lo tengo clavao Esto yo lo hice pa' que está chochao Después de este vecino que estaba acostado Y estoy loco, estoy loco Soy como que me saca la loto Todo lo que tengo encima lo exploto Y la que se me cruce le rompo su... El auténtico y único creador de esta maquinaria DJ Eric Arias Con DJ Wilker Aquí hay trayectoria Y profesionalismo Y profesionalismo Wow Don' D D Don't, 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 don La weed de weed y que arrebata yo no fumo y lo enrole La weed de weed y que arrebata yo no fumo y lo enrole En los coros de mujeres nunca falta un maricón Y que honguito no maneje que es un carrito chocón No tengo fuerza yo La weed de weed y que arrebata yo no fumo y lo enrole La weed de weed y que arrebata yo no fumo y lo enrole En los coros de tarjetero nunca falta ese lambón Y el que te quema la hooka nunca pone pa'l carbón Y el que te quema la hooka nunca pone pa'l carbón La weed de weed y que arrebata yo no fumo y lo enrole La güey de Winnie que arrebata, yo lo fumo y lo enrole Este es Crazy Design y ya tú sabes que lo es Vitor Gorra Se pegó esta vaina, champola, oye tonti, yo fito, papi chuleta Ay, se muca, dale un tiro, mata Ay, se muca, dale un tiro, mata